sean bienvenidos a un vídeo más hoy les presento la lavadora LG carga frontal de 22 kilos inverte con sistema smart las características principales de esta lavadora es tecnología de vapor steam sistema de lavado 6 motion y motor inverte direct driver la tecnología LG steam te ofrece mayor higiene elimina hasta el 99.9 por ciento de los alérgenos como los ácaros del polvo que pueden causar alergias o problemas respiratorios también te ofrece un lavado óptimo para telas y tejidos seleccione un programa de lavado y tecnología 6 motion direct drive moverá la tina de la lavadora en múltiples direcciones brindando a las telas el cuidado adecuado mientras la ropa queda completamente limpia también te ofrece menos vibración y menos ruido motor LG inverte direct drive de alta eficiencia que mejora el rendimiento de lavado y la durabilidad del equipo pero sin el ruido y sin vibración además el motor inverte dd disipa menos energía reduciendo el consumo de electricidad wow te ofrece además el sistema smart diagnosis la tecnología smart diagnosis ayuda a diagnosticar rápidamente cualquier problema menor del equipo antes de que se convierta en un problema mayor evitando costos e inconvenientes visitas al centro de servicio técnico su diseño es un color bcm el tipo de panel es display touch tipo de tina acero inoxidable ese es el diseño del producto control simple con asistente de voz dile a tu lavadora exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas di en qué ciclo está la lavadora y la bocina al escuchar verificará el estatus del ciclo actual para informarte wow